Hay veces que quisiera bajar una estrella para ponértela en tu pelo, pero es imposible. Entonces pintaré para ti un lucerito con su luna, una estrella con su noche y una nube con un solecito adentro. Así como adentro de ti haces que mi poesía brille como una estrella, aunque mi barco navegue en tu mar de dudas. Y con este poema comenzamos el video de una estrella que brilla en la actualidad. También puede que hoy tenga las boobies más grandes y que viva en Las Vegas. Pero que en sus inicios, cuando nació, su luz no fue tan brillante como les ha pasado a muchos. Sin más preámbulos, bienvenidos a un nuevo video. Cristina Aguilera pasó de ser una mosquetera del club de Disney a usar chaparreras y bikinias rayas, como lo hizo en su famoso video musical, Dirty. Ella fue la antítesis de la imagen de la estrella del pop, pura y brillante, que inundó la década de los años 2000. Y fue su capacidad para labrar de su propio nicho rebelde, lo que le ayudó a volar a la cima de las listas de éxitos. Aunque siempre luce impecable cuando pisa la alfombra roja, su niñez fue muy triste. Descubre esto y más aquí en 007ernivideos, porque somos tu mejor opción. Gracias una vez más por preferirnos. Cada día somos más y sabemos que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero y sueño, y sé que ellas me quieren a mí. Enfrentarse a una serie de incidentes traumáticos durante su infancia, obligó a Cristina Aguilera a tratar de encontrar una salida y sobrellevar las situaciones. Ella dijo, toda mi vida ha sido peleas y huidas. Y continúa diciendo, sé que no soy la única persona que ha experimentado tanto dolor y traición causada por el abuso y la violencia. Es por eso que siento que es tan importante ahora usar mi voz para apoyar los esfuerzos y difundir la conciencia. Y alentar el compromiso contra la violencia doméstica, para que deje de existir, ya que yo fui víctima de él. Desde el comienzo de su carrera, Cristina Aguilera ha hablado sobre el abuso que presenció en su familia y en su vecindario en Staten Island, Nueva York. La cantante dijo, observé a mi madre como era sumisa ante mi padre. Ella era golpeada por él. Yo tenía dos opciones en la vida, caer derrotada o hacerme más fuerte. A temprana edad, según los estándares modernos de las celebridades, se propuso criar a sus hijos, Max y Summer Rain, en su hogar lleno de amor. Aunque hay que recordar que ha tenido muchas acusaciones de abuso, pero lo ha guardado todo debajo de la alfombra. Ella siempre desahogaba sus tristezas con sus canciones. Por ejemplo, aquella del año 2002, Estoy Bien, en la que canta entre líneas. Me duele ver el dolor en la cara de mi madre, Cada vez que el puño de mi padre la pone en su lugar. Al escuchar gritos, gritaba en mi habitación, Esperando a que todo terminara. Bueno, en el año 2002, eso era una balada romántica. Hoy en día, sería como la intro para una historia de horror americana. El documental Behind the Music, les dio a los fanáticos una mirada más cercana, dentro de las vidas de algunos de sus músicos favoritos. El programa contó con la cantante Cristina Aguilera, y en su entrevista Franca, no solo se refirió al presunto abuso doméstico, sino que también hizo una confesión sorprendente. Yo lucho contra la depresión, es algo que siempre está justo debajo de la superficie, y es casi seductor ir a un lugar de tristeza y oscuridad. Estoy realmente agradecida por los momentos más oscuros de mi vida. Terminó diciendo Cristina. Ella puede estar muy agradecida con sus famosas experiencias, pero aquellos que la conocen de cerca, saben y dan cuenta, que esas experiencias, la pusieron al borde de la destrucción. Sus amigos más cercanos, le recomendaban que ingresara a un centro de tratamiento para el alcoholismo, en marzo del año 2011, después de que fuera arrestada por intoxicación pública. Durante ese incidente, su novio, en ese entonces Matthew Rotler, fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol. Años más tarde, en diciembre del año 2015, Aguilera fue invitada a la fiesta de Navidad del creador de Family Boy, Seth MacFarlane, y según los informes, se convirtió en la Grinch borracha, cuando supuestamente cayó en el árbol de Navidad decorativo, después de consumir demasiado alcohol, dañando la fiesta, y los niños llorando porque sus regalos estaban aplastados. Ella estaba hecha un desastre, dijo un testigo, antes de afirmar que su novio y un amigo tuvieron que sacar a la cantante de la fiesta al final de la noche. Llevaba puestas unos zapatos low-outines, personalizados, de 6 pulgadas. Literalmente se tambaleaba como una gelatina. Como si el drama de su niñez no fuera suficiente, Aguilera también sintió una intensa traición sentimental, de manos de su ex novio, un bailarín suplente llamado Jorge Santos. Durante un episodio de RuPaul, el drag queen de Drag Race, se le preguntó a Aguilera sobre la inspiración detrás de su canción del año 2002, Infatuación, con letras que dicen, estoy llena de sangre, boricua. Y otra línea de la canción dice, lee el tatuaje en mi brazo, me dice mami te necesito, y el ritmo cardíaco bombea tan fuerte. Parece claro que Aguilera estaba felizmente enamorada con su amante latino. Un momento, me recuerda aquel amor de los años 40 y 50, de Lucy con Desi Arnaz, el famoso amante latino. Pero todo eso cambió, cuando según informes, descubrió un secreto oculto. Sin mencionar a Santos por su nombre, ella le confesó al reality, que fue desgarrador, porque descubrió que él jugaba con otro tipo, del mismo equipo, y no para ella. En otras palabras, ella estaba aludiendo, a que su ex amante, era gay, y le engañó con otro hombre. Y esta no sería la única vez, donde la cantante, lidiaría con el desamor. Para cuando solicitó el divorcio de su ex marido, Jordan Bradman, en octubre del año 2010, sabía que su matrimonio había terminado, pero eso no significaba que ella hubiera dejado su relación intacta. Según algunos medios, informaron, que fueron las infidelidades de Aguilera, las que arruinaron su matrimonio. Sin embargo, otras fuentes o chismosos, afirmaron, que la pareja tenía un matrimonio abierto, y que Bradman, puede haberse cansado, de que Aguilera, traiga algunas chicas a casa, para jugar con ellas. ¡Qué diablilla! Con su entonces matrimonio en ruinas, y rumores acerca de su vida personal, Aguilera, dijo en una entrevista, que no era tan fácil, y ha habido muchas lágrimas y tristezas, y también afirmó, que aunque tuvo a su madre, en un grupo cercano de amigos a su lado, constantemente, y gracias a eso, en medio de su confusión emocional, sacó fuerza. En el año 2011, durante una entrevista, se zambulló en su niñez, y dijo que estaba lejos de ser perfecta, incluso hizo una revelación desgarradora. Me sentí enjaulada, en mi niñez, y aseguró, que pasaron muchas cosas malas, en su casa, incluido, la violencia. Total, que ella habló, sobre un presunto abuso, por parte de su padre, durante su niñez, Fausto Aguilera. Entonces, él vino, y en una entrevista declaró, nunca abusé de ellos, de ninguna manera, y ellos lo saben. Más tarde, ella, un poco arrepentida, grabó una canción, que dice así, Lamento culparte por todo lo que no pude hacer, y me lastimé al hacerte daño. Y su padre le contestó con otra canción, Eres una hija mentirosa, embustera, que ya no pegan tus canciones, y que además eres una alcohólica. Hasta hoy en día, tanto el padre como la hija, continúan teniendo una relación fracturada. Podemos concluir, que la chica de genio enamorado, que inspiraba amor y ternura, por allá por el año 2000, detrás de sí, guardaba serios y terribles resentimientos. Pero lo raro es que la violencia doméstica, se ve en muchas de nuestras familias, o de nuestros vecinos. Pero esa, no es la excusa, para comportarse mal, como ella lo hace. Porque todos alguna vez en la vida, hemos tenido problemas con nuestras familias. Yo soy Ernie, y aquí termina esta historia. Yo soy Ernie, y aquí termina esta historia.